El presidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, dijo que están convocando a Asamblea Nacional, van a hacer una evaluación, una discusión de la coyuntura y anunciarán próximamente qué acciones van a tomar como respuesta a la ola de delincuencia. Negó que tengan motivaciones políticas en torno al paro. Escuchen a Julio Campos. Nosotros no tenemos ningún tinte político, ni defendemos a ningún partido político, simplemente lo que nosotros buscamos, la seguridad como un ciudadano, como lo vuelvo a repetir. Estamos convocando a una Asamblea General a nivel nacional para fijar la fecha, cuándo podemos mencionar la fecha del paro y las movilizaciones a nivel nacional. Están incluidos todos los gremios, luchadores sociales, todos los sectores, desde el más pequeño, ambulantes, mototaxistas, taxistas, colectiveros, urbanos. O sea, ustedes están dispuestos a que pare el país. Preferible parar a morir por los extorsionadores, por los delincuentes que te sigan extorsionando. Mónica, mi vida puede costar dos soles por no pagar. O sea, te dices, ¿sabes por qué no pagaste dos soles y te voy a matar? ¿Por qué no pagaste el cupo? Bueno, hay que hacer un recuerdo, a mí me parece que estas acciones de protesta de los transportistas tienen un sentido, expresan una indignación y están buscando un llamado de atención para ver si se resuelven. Ahí no hay discusión.